¡Viva, viva, viva la mañana! Insiman presenta Vestirse para ir a trabajar puede depender de muchos factores. La empresa donde se esté, el puesto que se tiene, la filosofía y reglas también del trabajo. Pero hoy, junto a mi queridísimo Alejandro Vidal, estaremos dándole muy buenos consejos para todos aquellos hombres que se tienen que ver muy bien antes de llegar a la oficina o cualquier puesto de trabajo. Eso sí, pensando en la comodidad y elegancia de cada hombre. Ale, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Anissa, por la invitación otra vez. Saludos a todos. Qué gusto estar acá. Bueno, Ale, comencemos hablando de las piezas que no pueden faltar para todos los hombres trabajadores que nos miran. Bueno, y te faltó un par de factores para que determinan, digamos, qué se puede portar en un trabajo. La edad es importante y también la complexión física, porque a veces alguien que es un poquito más llenito o más delgado, hay trajes ya como especiales para cada complexión. Pero lo que no puede faltar es lo básico, los trajes básicos. El azul, el negro, el gris y las combinaciones. Es cómo puedes llegar a combinar tu camisa con tu corbata, que puede hacer una buena armonía ahí, pero ahora están muy de moda las texturas en todo. Los sacos con textura, la camisa con textura y también la corbata. Así como acá tenemos corbatas de muchas formas, hay lisas, hay con rayas, hay con bacterias, como decimos, con puntos. Entonces hay que saber combinar. A veces se vale textura sobre textura, pero también hay como reglas. Entonces yo creo que lo mejor es, hoy en día podemos meternos a internet, podemos suscribirnos a revistas de moda o venir a una tienda como Simán y pedir asesoría. Pero lo importante es tener lo básico. Exactamente, ya lo mencionaba el Ale y tomarlo en cuenta a la hora de seleccionar qué es lo que se va a poner ese día. También considerando si tienen alguna relación comercial con algún socio estratégico, si van a tener una reunión importante. De eso también va a depender cómo nos vamos a vestir. O incluso la hora del día también, a veces que tienes una reunión o un evento en la mañana, ahí se vale un saco beige, por ejemplo, un poco más clarito, colores más vivos, más brillantes. Si tu evento es de noche o si tu jornada laboral termina hasta muy tarde, pues entonces si la gente se va por el rollo un poquito más tradicional y conservador, del azul marino, del negro o la camisa, si has fijado el botoncito aquí en el cuello o zafar ese botoncito de repente a media jornada, también se vale. Así que hay reglas para todo, pero sí hay que saberlo emplear. Por ejemplo, yo en Viva la Mañana me daba más el lujo de esos colores más claros porque era un programa matutino, como te digo. Ahora en el noticiero ya tengo que tirarme un poquito más hacia lo más sobrio, digamos, o lo más conservador, porque es de noche, porque son noticias. Entonces creo que cada quien sabrá en su trabajo lo que su trabajo le exige y le permite. Otra cosa que me gusta mucho de la ley y que vale la pena a lo mejor imitar y tomar en cuenta esos consejos es que los detalles son importantes. Entonces la corbata ya hablamos de ella, pero por ejemplo los calcetines también hay que prestarles atención. Los calcetines, porque ya pasó muy de moda, Flaca, te acordás el rollo de, bueno, el zapato es negro, el calcetín tiene que ser negro, o el pantalón es azul, el calcetín tiene que ser azul. Hace mucho tiempo ya se empezó a ampliar una tercera opción en el color del calcetín, por ejemplo, que la gente decía, pues ya se puede ponerle un zapato café con un pantalón azul y un calcetín fusia. O sea, era una combinación un poco impensable, hace unos 10, 15 años y ahora ya se vale. Pero ahora hay más texturas todavía. Hay calcetines divertidos, hay calcetines con diseño, que si bobe esponja, que si heladitos, que si fresas, que si palmeras, ya todo eso se vale. Porque si mucha gente le gusta lucir su calcetín, cruza la pierna casi que solo con ese propósito para que le digan, ay, qué lindos tus calcetines, o me llama la atención tu calcetín y creo que hay reglas. El calcetín blanco, por ejemplo, eminentemente deportivo, no hay de otra. Y el negro y el azul, pues siguen siendo tradicionales, no se ven mal, pero ya hay como licencias para variar y de repente decir o mandar un mensaje con tu calcetín. Soy divertido, soy relajado, soy un poco más joven, soy un poco mayor, pero soy relajado. Entonces hay como mensajitos implícitos. Prueben, yo creo que hay que experimentar, Flaca, hay que saber arriesgarse, sin embargo, también pedir asesoría, como decíamos la semana pasada también, porque hay cosas que de repente me gustan, pero no me quedan bien. Entonces hay que saber qué es lo que te luce por tu estatura, por tu edad y por tu peso. Y vestirse para el éxito que pensamos vamos a tener en nuestro trabajo. El atuendo puede jugar un papel muy importante a la hora incluso de obtener ese trabajo con el que siempre hemos soñado. Y aquí en Almacenes Iman encontramos muchísimas opciones, así que vengan, deseen una vuelta en el área de moda masculina que hay propuestas para todos. Ale, muchas gracias como siempre. Encantado, Flaca. Cuando quieran, un beso a todos. Un beso a todos. Y esto fue Inziman y nos vemos la próxima semana. Adiós. Inziman presentó ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde están? Aquí estamos. Bueno, miren, estoy muy emocionado porque como ustedes saben, Makeup Designery es la empresa que, pues bueno, nos facilita a nosotros este rostro tan perfecto que ustedes tienen, gracias al maquillaje de Makeup Designery. Y bueno, esta vez... Sí, gracias. Tranquilo, tranquilo. No, gracias. Miren, esta vez estoy acompañado de, bueno, un excelente maquillista. Es un maquillista profesional. Él es puertorriqueño, pero radica en Los Ángeles, California. Y por ende, pues bueno, trabaja en una de las industrias más demandantes en este tipo de trabajos que sería la industria en Hollywood. Y pues les presento a Niki, a Nico González. Nico, ¿cómo estás? Un aplauso para Nico. Bueno, Nico, ya me preparé yo, ya me quité mi traje y todo porque la verdad es que estoy, estoy contento, ¿no? Porque vamos a poder conocer un poco acerca del maquillaje, de la caracterización, de los efectos especiales. ¿Qué es tu especialidad, Nico? Exacto, sí, estoy bien emocionado de estar aquí. Este, muchas gracias a la gente de Guatemala que me ha recibido bien, grandemente. Y estoy ya loco por hacerte algo a ti para que veas un poquito de lo que se hace en Hollywood y en los efectos especiales y caracterizaciones. Bueno, y de hecho, parte de tu carrera la conocimos también a través de un programa de televisión, pues bueno, donde se resaltaba muchísimo el trabajo del maquillaje, la caracterización de efectos especiales. Formas ahora parte de Makeup Designer y esta gran cadena, no solo de academia, sino que también de productos de maquillaje. Y estás en Guatemala impartiendo unos cursos para todas las maquillistas y los maquillistas que quieran aprender ese tema, que por ahí es algo que nos hace mucha falta en Guatemala, pero ¿cómo te ha ido en las clases que has estado impartiendo? Básicamente, sí, llevo trabajando con Makeup Designer ya cuatro años y gracias a Dios que estoy aquí en Guatemala. Y sí, estamos ofreciendo unas clases de efectos especiales y caracterización, donde hacemos todo tipo de silicón, de pintura, de sangre, de caracterización, de prótesis, donde cambiamos la forma y hacemos aliens y hacemos diferentes tipos de zombies y eso. Y todo ofrecido allí en el rooftop, ahí en Oakland Mall. Excelente. Bueno, contame un poquito acerca de tu carrera, Nico, porque también queremos conocerte a ti como artista. ¿Cómo arrancó todo este mundo del maquillaje en tu vida y a dónde te ha llevado? Pues básicamente, en Puerto Rico sí yo hacía un poquito de caracterización en teatro y eso, pero tan pronto me mudé a Los Ángeles, fui directamente a Makeup Designer y gracias a estudiar ahí, pues llevo haciendo esta carrera ya, trabajo independiente freelance, he hecho trabajo en canales como MTV, History Channel y diferentes tipos de películas y creando también no solamente maquillajes, también esculturas, moldes y todo ese tipo de cosas, porque el efecto especial es una industria bien, bien grande. Y gracias a Dios también estuve en FaceUp dos veces y bien contento de estar aquí. Muy bien, muy bien. Bueno, así que me sentiré como todo un actor de Hollywood esta mañana, porque Nico, maquillista, de bueno, puertorriqueño, residente en Hollywood, ahora pues vamos a trabajar un zombie. Sí, vamos a hacer un poquito, vamos a dar un poquito de, a enseñarte algo de lo que se hace en el... Una prueba. Una prueba de lo que se hace de zombies allá en Hollywood. Muy bien, bueno, tenemos todavía un tiempecito antes que termine el programa, así que usted acompáñenos, porque en este momento empieza un proceso de transformación, pero antes de arrancar déjenme darle una excelente recomendación, y es que este domingo aún todos los maquillistas de Guatemala tienen la oportunidad de aprender este género del maquillaje en sí, gracias a Mod, y bueno, Nico, contanos un poco acerca del curso. Sí, vamos a estar este domingo allí en Makeup Designery en el Auckland Mall, dando dos tipos de demostraciones. Vamos a estar haciendo un zombie completo de principio a fin, y un alien completo, que a muchas de las chicas les va a encantar verlo, porque voy a también incluir un poquito de maquillaje de belleza. Y vamos a estar haciendo un personaje completo de principio a fin, dos personajes todo el día. Excelente, bueno, yo me acerco dentro de los productos que se van a utilizar, Nico, bueno, no solo el maquillaje, sino látex, distintos tonos, muchos materiales, ¿no? Sí, vamos a estar utilizando diferentes pinturas a base de alcohol, como paleta a base de alcohol, pintura en crema, aerógrafo, brocha, y vamos a estar poniéndote todo ahí en la cara para que veamos cómo se ve con un detalle, prestando atención al detalle, que eso es lo más importante. Excelente, bueno, arrancamos con este proceso, Nico, soy todo tuyo, tenemos unos minutos, ustedes acompáñenos, bueno, a lo largo del programa estaremos viendo también todavía en estos minutos el parte del proceso, así que no hay más que decir. Gracias, Nico. Seguro que sí. Vamos a ver por ahí, y ustedes, mire, mientras hacemos eso, sentítego en tu casa, Nico, que aquí, pues bueno, vamos a estar. De verdad que vale mucho la pena, la industria de producción audiovisual necesita también ese tipo de trabajo dentro de los maquillistas, hablamos de cine, hablamos, bueno, televisión, todo lo que tenga que ver con ficciones, o inclusive teatro también, pues bueno, amerita a profesionales que sepan de esto, y para muestra, pues bueno, aquí tenemos ya al profesor. Te fue muy bien también en los realities, ¿no, Nico? Sí, no, básicamente siempre es una buena aventura, y siempre uno aprende mucho también, y también uno aprende de uno mismo, y ya uno sabe lo que a uno le gusta hacer, y lo que no le gusta hacer, y lo que es bueno para la industria del maquillaje, y lo que es importante, eso. Excelente. ¿Qué es lo que estamos aplicando ahora? Ahora mismo voy a empezar a aplicarte un poquito de látex en la cara, porque quiero crear ese tipo de piel ya se está empezando a podrir. Es como si ya te acabaron de morder y te está empezando a transformar. ¡No! Sí. Bueno, la transformación de humano a zombie normalmente en las películas dura 10 segundos. Ahora nos va a tomar unos minutos más, pero va a quedar tal cual. Voy a comenzar a aplicarte un poquito de látex, y luego cuando ya se esté secando, pues vamos a crear otro tipo de efecto, y con mucha luz y sombra, pues podemos crear ese efecto. Excelente. Muy bien. Bueno, ¿les parece si vamos a ver qué más está sucediendo aquí en el estudio de Guatevisión? Envío a la mañana, y ahora un ratito regresamos aquí con Nico y con el futuro zombie. No se despeguen. ¿Qué te van a hacer, Julio? ¿Qué te van a hacer? No importa, te prometemos un pedacito de brazo gitano que tal vez te le quite la cara de zombie. Aunque algo zombie siempre se mantiene, no podemos decir que la actitud ya la tiene, solo le van a cambiar el aspecto a nuestro querido Julio. Bueno, Emita, ¿cómo vamos por acá? Muy bien. Entonces acá vamos a preparar el relleno para empezar a armar nuestro pastel. Ya aquí salió del horno. Recuerden que tiene que no ser un dorado muy intenso, porque como tiene que quedar suavecito para poder enrollarlo. Y en este caso, pues ya lo tenemos acá listo, y vamos a preparar el relleno. Vamos a tomar una parte de crema batida, y en este caso le vamos a agregar un poco de mermelada de fresa. ¿Será como la cuarta parte, Emita? Podría ser como unas dos tazas. Ah, ok. Dos tazas de crema batida, así, aquí está ahí. Aquí está, muy bien. La miserable, y no me refiero a la chef, no me refiero a la espada. Pueden agregarle trocitos de fresa, pueden agregarle melocotón, mermelada de fresa. Le estamos agregando dos tazas, puede ser de pina, de fresa, de durazo. ¿Y de melocotón? Se puede, necesariamente tiene que ser jaleo, se puede agregar fruta o algo. Se puede hacer un fresas con crema, delicioso. Entonces ustedes le pican los trocitos de fresa y se la mezclan a la crema. Y les queda, hay cajeta, lo pueden rellenar con cajeta, lo pueden rellenar con crema de chocolate y avellana. Oh, qué rico. Delicioso. Mantequilla de maní. Permítame, la pregunta que yo quiero hacer es... Tenemos una pregunta. A ver, vamos para allá con nuestra... La pregunta que yo quiero hacer es que si lo doramos más, si lo podemos servir en cuadritos sin necesidad de enrollarlo. Claro, claro que sí. O sea, pedacitos para poder servir piecitas. Sí, si le llega a pasar, mi hija no lo puede enrollar. Un accidente que se pasó de cocido. Claro, o lo pueden, para no desperdiciarlo, cortan en cuadritos. Exacto, eso. O un cortador redondo de galletas y lo ponen al fondo de una copa. O con cortador de pizza también. Le echan trocitos de gelatina, leche condensada o un mousse. Sí, esa era mi pregunta. Por un accidente que se coció mucho, pues entonces buscar otra alternativa. Claro, claro que sí, buscar otra. Si lo cortan así con cortador de galleta, lo que pueden hacer es que los sobrantes los hacen pedacitos y los sirven sobre helado bañado. Ya. Con salsa de chocolate. Se puede... Demasiado. Sí, le pueden tapar. No, no, no. Se puede tostar más y quiebrar. Bien, entonces aquí ya tenemos nuestra crema y ahí con cuidado, recuérdense que es un... Ya listo, Pedro. Nunca lo he hecho, eso sí, nunca lo he hecho. Pero fíjate que la vez pasada demostraste tus habilidades pasteleras. Sí, a llevarlo hasta los dos. Emita, ¿está usted segura de que lo va a dejar con semejante responsabilidad? Yo confío en Pedrillo. Ah, claro que sí. Confiamos en Pedro. Eso, está bueno, está bueno. De regreso a las pedo. Ale. Ahora soy cocinero, usted. A ver. Encontró su vocación. Ahí sería bueno un rato de cocina. Ahí está. Lo tienen que dejar muy parejo y recuérdense que lo trabajan suavecito porque como es una esponjita, ¿verdad? Entonces lo que queremos es que se mantenga esponjadito, ¿verdad? Llegamos el relleno a todos los bordes. Pedro, no es para la venta, le puedes echar más. Y también recuérdense que relleno no hay exceso, ¿vieron? Porque a la hora de enrollarnos se nos sale, ¿verdad? En mi sangre le podemos echar otro poquito. Le vamos a echar a la bolosa. Sí, Berito, le vamos a echar. Es que está más rico. Es más rico. Con más rellenito. Ustedes también saben qué pueden hacer también. A ver. Tener un jarabe delicioso o un jugo de naranja especiado y antes de rellenarlo le con brochita, con cuchara, ustedes lo brochan sin exceso porque al enrollarlo se les puede romper, ¿verdad? Entonces ya, miren, y si se quiebra, ustedes aquí en la cocina tienen que ser fresh, no tienen que preocuparse y lo tapamos con la decoración de la crema batida. No, no tienen problema. Miren, y aprovechando que se dignó a visitarnos a la mañana, no, y que tenemos a nuestros invitados especiales, yo les quiero hacer a ustedes una recomendación. Las mujeres reales ya no usan licuadora, ahora usan la tricuadora, esta que ustedes están viendo aquí en pantalla. Esta es la tricuadora de Black & Decker y es la única de su categoría, de su categoría con tres características que la hacen mejor y como diría el buen Chapin, esta lluvia con su capacidad de 1.5 litros, Ñecuda, sí, que tiene mucho Ñeque con 750 watts de potencia y taliste con tres años de garantía. Definitivamente esta nueva tricuadora de Black & Decker es la mejor y saben que es lo mejor de todo, que está también con un excelente precio, así que ya lo saben, ya la está viendo, reconozcala muy bien en pantalla. ¿Quieren una tricuadora ustedes de repente? Por supuesto que sí, la vamos a ir a buscar entonces, esta nueva tricuadora de Black & Decker. ¡Pedro! ¿Qué estamos haciendo? Pedro, en mitad, auxilio. A ver, ahí está, ahí no pasa nada, no pasa nada. Lo estamos cortando en tres. Dijo que fresh, dijo. Y después cada uno lo vamos a enrollar. Y lo vamos a enrollar. Perfecto, bueno, nosotros nos vamos con una pausa comercial. ¿Tienen alguna duda, señoronas, hasta el momento? A ver, a ver, todo perfectamente. Todo perfecto. Qué bueno. Están muy atentas, pero están tan deliciosas. Qué bueno, me alegro mucho. Nos vamos a la pausa, estamos preparando un delicioso brazo gitano. Hoy, cocina, taller, en Viva la Cocina. Y cuando regresemos, vamos a ver la decoración de esta delicia. Ahí está. Delicioso. Tres parejas se encuentran en Zona Límite. Y tú decidirás quiénes continúan en la competencia la próxima semana. Ingresa a Guatevisión.com y busca la pestaña Al Ritmo que Suene. Realiza tu registro llenando las casillas o por medio de tus redes sociales. Elige tu pareja favorita y realiza tu votación. Esta semana, las parejas en Zona Límite son Alejandro y Adriana, Krista y Gerson, Lorraine y Brian. La pareja que menos votos obtenga será la primera eliminada de la semana siguiente. Recuerda, ingresa a Guatevisión.com y vota por tu pareja favorita. Viva, viva, viva la mañana.